con que ese sector logrará el repunte esperado a propósito del plan de reapertura dispuesto por las autoridades contra el COVID-19. Samuel Guzmán ha preparado el siguiente reporte. Las puertas de los hoteles ya están abiertas para recibir visitantes. Ya estamos recibiendo turistas, no como la costumbre, porque todo es un proceso. Estuve en el aeropuerto ayer buscando a unos turistas y vi muchos extranjeros y dominicanos que estaban llegando. Se siente que está llegando el turismo. El optimismo se mantiene entre comerciantes de diferentes artículos. Si vienen ya la cosa se va a poner bien, porque esas son las gente que gastan, los dólares. Cuando vienen se les brinda un trago, se les brinda un cigarro, tú sabes. Pero ahora mismo el problema es que el horario no ayuda. ¿Qué es lo que más te gusta del país? Mucho, me gusta mucho el país, sí. Pero sí, todo, la gente, pero la vida es difícil con el COVID-19. En la ciudad colonial, extranjeros y dominicanos comentan sobre lo que esperan en esta reapertura. Y yo entiendo que deberían ser más flexibles con los turistas, porque ellos vienen aquí a disfrutar de nuestro clima. Según cifras estimadas, la denominada industria sin chimeneas representa un 15% del Producto Interno Bruto y genera cerca de 500.000 empleos en el país. Samuel Guzmán, CDN.